Esta pequeña solo tenía a su mama y estaba muy enferma, tan pequeña de estatura pero con tantas responsabilidades. Siempre está muy preocupada por su mama, pregunta si está bien, su madre le pide que busque su medicamento. La niña va a buscarlo y se lo lleva a su madre. ¿En qué ciudad estás viendo esta historia? Deja en los comentarios lo que piensas. Su madre está muy enferma, la niña al ver esto le pregunta a mamá, ¿te vas a morir? Ella dice que ninguna hija mami no se va a morir, que solo necesita tomar y usar el medicamento correcto, pero necesita que la hija consiga dinero para comprar el medicamento porque no puede levantarse de la cama. La niña dice, ok mamá, yo conseguiré dinero. La mujer dice, no, no te olvides, ella necesita conseguir dinero para la medicina. Dice, ok mamá, yo la voy a buscar. Su mamá está muy mal ahí y la niña se irá a buscar la medicina para ella. La chica se encuentra con un hombre en la calle por lo que decide preguntarle. Le dice, señor me puede ayudar, necesito comprar esta medicina para mi madre que está muy enferma. El hombre humilla a la niña y le dice, sal de aquí tú, rogando mujer, tengo otras cosas que hacer y si se va. La niña está muy triste pero aún así no se da por vencida. Sigue pidiendo ayuda. Ve a una señora y va a preguntarle, pero no hubo resultados. Pero ella continúa de todos modos. Entonces ella sigue y encuentra a una mujer contando dinero y le dice, niña tú me das tu dinero porque necesito comprar esta medicina para mi mamá porque está muy enferma. La mujer dice más, este es el único dinero que tengo para comprar comida. El pequeño dice, lo necesito mucho, mi madre se está muriendo. La niña ruega por favor diga que se acabaron los medicamentos de su madre y se está muriendo, necesita urgentemente el medicamento. La mujer dice más pequeño, tengo mucha hambre y necesito este. Dinero para comer, la niña dice por favor, entonces la mujer decide darle el dinero y dice, ok, entonces la salud de tu madre es más importante aquí, toma el dinero. La niña está contenta y le agradece mucho a la mujer y va rápido a comprar la medicina de su mamá. Ella la compra y se va rápido a su casa cuando llega, está feliz porque le llegó la medicina. Abre la puerta muy contenta y dice, mamá yo tengo su medicina. Y va donde su madre trata de despertarla y le dice, mamá, despierta, despierta, por favor. Pero lamentablemente es muy tarde y su madre no pudo resistir y terminó falleciendo. La niña dice, mamá, despierta, 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 despierta. Pero antes de morir, su madre le escribió una carta a la pequeña que le decía, hola mi muy amada hija necesito que encuentres a tu padre, él es un hombre muy importante y te cuidará mucho, vive en esa dirección que puse ahí, se llama Santiago. Se despide de su madre, va tras su padre. Llega, toca el timbre y... Espera a que un hombre bien vestido le abra la puerta. Le dice, hola princesa, ¿quién eres? Ella dice, hola eres Santiago. Él dice que soy yo, sí. Ella dice que mi mamá murió, pero antes de morir me dejó esta carta y después me dice, tú eres mi papa. Él está feliz con la noticia, le dice a María su sirvienta. María, ven, le dice María, esta es mía hija, llévela a su casa y cambiele la ropa y cuídela. María dice que puede dejarla, señor Yola. Cuidaré bien, sí. María se lleva a la pequeña. Minutos después. María lleva a la niña a pasear con su padre. Él dice, guau, te ves tan hermosa, hija. Le pregunta a dónde quiere ir. Dice que necesita ayudar a una amiga. Entonces su padre dice, vámonos entonces. Ya dentro del auto dice, padre, ¿me puedes dar algo de dinero para ayudar a mi amiga? Él le da el dinero y la lleva a donde ella le pidió. Cuando llegó allí fue a encontrarse con la misma mujer que le dio el dinero para comprar la medicina para su madre. Ella dice, hola señora, se acuerda de mí, usted me dio el dinero para comprarle la medicina a mi mamá y ahora me toca a mí ayudarle. La señora se alegra al ver que no se ha olvidado y le agradece y se abrazan. La grandeza de las personas no se mide por su altura, sino por su corazón. ¿Qué les pareció esta historia? La señora se alegra al ver que no se ha olvidado.